Cuando se habla de los mejores pura sangre de la historia de las carreras, es normal que aparezcan nombres como Manowar o Secretariat, ganadores con logros extraordinarios, carreras fantásticas y con una buena colección de títulos. Para muchos, la yegua pura sangre llamada rufián es la mejor de su género, rivaliza con los más grandes purasangres machos, pudiendo incluso haberlos superado a todos, si no hubiera sido por su precipitado y triste final, que truncó su carrera. Esta es su historia. El 17 de abril de 1972, la granja de Claibor volvería a ser el lugar de nacimiento de un gran campeón equino. En este caso, una yegua, que poco tiempo después pasaría a ser conocida como rufián. La potranca, nieta de Ballruller, propiedad de Stuart y Barbara Jenny, fue enviada a Carolina del Sur para que de manos del experimentado entrenador Frank Wittelley Jr. se determinara si valía para el mundo de las carreras. Rufián era grande, alta, potranca corpulenta, muy bien balanceada, con una cabeza y cuellos refinados. Y aunque tenía una presencia magnífica en tema de caballos, nunca se sabe hasta qué corren. Cuando en 1974, con apenas dos años, llevaron a Rufián a Belmont Park para probar de qué era capaz, demostró no solo que sabía correr, sino que había nacido para ello, sorprendiendo a sus criadores y entrenador por su gran potencial y su carácter indómito. Solo quedaba ver su comportamiento en una carrera junto a otros caballos, y su debut sería en Belmont Park, un 22 de mayo de 1974. Cabalgada por el jockey panameño Jacinto Basket, pocos confiaban en ella, pues competiría con las mejores promesas del país. Todas las potrancas estaban listas para correr los 1.100 metros de la pista principal del Belmont Park. Todas eran debutantes, y ninguna sabía lo que era ganar. Con poco público y bajo el sol de la tarde, dio inicio la carrera. Nuestra protagonista salió bien, acomodándose en el exterior de la pista, avanzando rápidamente para ocupar la cabeza de carrera. Se pegó a la valla, tomando la delantera por ocho cuerpos cuando ni siquiera llevaban la mitad de la carrera, algo que dejó sorprendido a todos los asistentes, despegándose del grupo cada vez más, atajando la recta final con una ventaja de 10 cuerpos, y consiguiendo una espectacular victoria por 15 cuerpos en su debut. Marcando un tiempo de 1 minuto con 0,3 segundos, igualando el récord de pista. Una hazaña digna de mención para un caballo tan joven, pareciendo siquiera que se hubiera esforzado al máximo. La carrera, aún hoy, es considerada como la mejor de un caballo debutante, hecho que dejaba de islumbrar lo que vendría después. En sus siguientes carreras, Rufián seguiría encadenando victorias. El 12 de junio de 1974, en el Fashion Stakes, consiguió vencer a Copérnica, por nada menos que 6 cuerpos. Luego ganó el Astoria Stakes, también con una increíble ventaja de 9 cuerpos. Su siguiente competición sería el Sorority Stakes, en el hipódromo de Monmouth Park, el 27 de julio, que demostraría ser un desafío mayor, pues se enfrentaba a otra potra campeona e imbatida, Hot Nasty, a la cual muchos veían como clara vencedora. Al comenzar la carrera, Rufián se puso en cabeza desde el principio, marcando un duro ritmo, que no desanimaba a Hot Nasty, pues estaba justo detrás, llegando incluso a porcentaje a ponerse en cabeza, momento en el cual Jacinto Vázquez golpeó a Rufián, por primera y última vez con el látigo, consiguiendo que su potranca poco a poco se pusiera en primer lugar de nuevo, ganando por dos cuerpos y medio tras un gran duelo con Hot Nasty, que dejó a su competidor perseguidor a una distancia de 22 cuerpos. En las cuadras, tras la carrera, se descubrió que la potra había conseguido la victoria con una lesión en uno de sus cascos, lo que demostró el gran espíritu de sacrificio del animal, que no se detenía frente al dolor, y que pese a ello consiguió la victoria, y una vez más, el récord de pista, afianzando a Rufián como la yegua más fuerte del momento. El 23 de agosto, en el hipódromo de Saratoga, la potranca volvería a ganar con gran ventaja, estableciendo récords en pista, en el Spinnaway Stakes. Esta sería su última carrera de la temporada de dos años, pues se lesionó nuevamente en la carrera, con una fractura en una de sus patas traseras, lo que esta vez, por la gravedad de la lesión, la hizo retirarse por un tiempo para recuperarse. Y no es que fuera precisamente propensa a las lesiones, pero hay que entender que animales de alta competición de este tipo, que pesan más de media tonelada, cuando galopan a casi 60 kilómetros por hora, apoyan por una milésima de segundo todo ese peso sobre una pata que apoya sola, empujando con toda la fuerza y presión hacia una pezuña, lo que no es de extrañar que tenga consecuencias. A pesar de ello, sus cinco victorias y los récords batidos en ellas fueron suficientes para ganar el premio Eclipse de ese año, así como otros premios al mejor caballo de dos años de 1974. Se había convertido en una potra admirada por todos, que había demostrado tener unas grandes habilidades para la carrera. Tras varios meses recuperándose, Rufián regresó a Belmond la primavera de 1975, para entrenarse de nuevo, con su pelo negro a zabache brillante. Estaba más grande, más ancha, más fuerte, más completa. La princesa se había convertido en reina, y era el momento de comenzar su temporada de tres años. Rufián comenzó la temporada encadenando victorias y batiendo récords, como la de Comely Stakes en Aqueduk. El ritmo de las carreras de caballos comenzaba a acelerar como era normal en primavera. Rufián, a la que se pensó en apuntar para correr la triple corona por su alto nivel, tuvo que conformarse con participar en su símil femenino, la triple tiara o triple corona de potrancas, que ganó marcando de nuevo tiempos récords en todas sus participaciones. Su éxito era enorme, no solo invicta, sino que estaba batiendo todos los récords. A estas alturas, la pregunta que se hacían muchos era si habría otro caballo en ese momento capaz de hacer la frente. Y sí, había otro, uno con un récord perfecto también. No una potranca, un potrillo. Su nombre, Fulis Pleasur. Rápido, atlético y que tenía algo en común con Rufián. Ambos tenían al mismo jockey. Fulis Pleasur había ganado el año anterior todas sus carreras como potro de dos años. Una más que Rufián, debido a la lesión de esta. Y en su temporada de tres años, también cosechaba títulos a la par que Rufián. Incluso llegó a imponerse en el derbi de Kentucky, aunque cayó por poca distancia en el Pricknex y en el Belmont. Al contrario que la potranca Rufián, quien consiguió las tres gemas de la triple corona femenina, convirtiéndose ésta en el único tresañero invicto del momento. La decisión de su entrenador Frank para que solo participase en carreras estrictamente femeninas fue muy criticada en la época, pues Rufián tenía el talento necesario no solo para competir con los grandes machos pura sangre, sino para ganarlos a todos. Y no es que Frank no creyese en las posibilidades de su potra, simplemente quería llevar su trayectoria de carreras con tranquilidad, sin forzarla demasiado, ganando todo lo que podía ganar en competiciones de yeguas, y luego enfrentarla con los machos. Simplemente quería tiempo y probar con su trayectoria que era la mejor de la historia. Pero con el deporte de las carreras de caballos en declive, el público y la prensa empezó a demandar una carrera entre los grandes campeones de los derbys, que incluyera a Rufián, un espectáculo que reanimaría al Traff y su interés por él. El periodista de caballos Bill Knack escribió para Blood Horse, hasta que estos potros no se miran con Rufián, ninguno de ellos podrá reclamar el título de mejor de tres años. No creemos que ninguno de ellos sea capaz de batir a la gran potra de Stuart Genney. El artículo caló hondo en el público, que demandó un enfrentamiento entre los ganadores de las gemas de la triple corona y Rufián. La Asociación de Carreras de Nueva York vio aquí una gran oportunidad que no podía desaprovechar, y planeó hacer una carrera de campeones en la que participaran todos los ganadores de los clásicos americanos de aquel año, como Master Derby, Avatar y Full East Play Sur, añadiendo a la lista a Rufián. Sin embargo, con el ganador del Belmont, Avatar, de Vuelta a California sin querer disputar la prueba, la carrera de cuatro caballos perdió interés, más aún cuando el ganador del Pricknex, Master Derby, no quiso participar. Cuando parecía que el evento no se celebraría, una idea cogió fuerza, enfrentar a los dos grandes favoritos, Follis Pleasur y Rufián, en lo que sería llamada la carrera de los sexos, o The Boy Girl, idea que causaría expectación y que tomó forma gracias a la gran bolsa ofrecida como premio, 400.000 dólares. Jacinto Vázquez, jineta habitual de ambos corceles, tendría que decidir ahora a cuál montar. Se decidió por Rufián, pese a haber ganado el derby de Kentucky con Follis, sabía del poderío de la yegua y estaba seguro de su victoria. Finalmente, la fecha elegida para la gran batalla equina de los sexos sería el 6 de julio de 1975 en Belmont Park. La idea causó furor en Estados Unidos, siendo uno de los primeros pasos para que las yeguas superasen las restricciones comerciales y psicológicas establecidas en el mundo del deporte de las carreras de caballos. Pues si bien es cierto que en general las características físicas y carácter fuerte de los caballos frente a las yeguas son más propicias para este tipo de competiciones, hay yeguas especiales que los pueden derrotar, y está claro que Rufián era una de ellas y uno de los mejores ejemplares equinos vistos sin importar el sexo. El día de la gran carrera concentró a 50.000 personas en Belmont Park y otros 20 millones lo verían en televisión. Los caballos estaban listos. Rufián con el dorsal número 1 era montada por Jacinto Vázquez, que vestía de rojo y blanco. Follis Pleasur llevaba el dorsal número 2 y su jockey vestía de blanco y negro. Por delante 2.000 metros, que decidirían quién era el mejor caballo del año. Los caballos ocuparon los cajones para la salida. Todo estaba listo. La carrera comenzó. Al salir Rufián se golpeó fuertemente el hombro con la puerta del cajón, lo que frenó su arrancada. Pero se recuperó rápidamente pese al dolor, cabalgando por el interior. Rufián poco a poco fue consiguiendo aventajar a su rival, primero por media cabeza en el primer cuarto de milla, pese a haber salido mal, luego por medio cuerpo. Todo parecía apuntar a que ganaría la carrera con ventaja, pero nadie estaba preparado para lo que pasaría. Cuando llevaban 600 metros, Rufián pareció dar un mal paso. Su pata delantera derecha se partió. Vázquez escuchó el crujido e intentó pararla de inmediato, pero la yegua no se detenía. Seguía corriendo, haciéndose polvo los sesamoides, rasgándose la piel y desgarrando sus ligamentos. Ella todavía intentaba correr y ganar la carrera. Jacinto Vázquez la llevó al interior de la pista, descabalgó e intentó pararla. Usó su hombro para intentar sostener a la yegua, que con brío quería seguir corriendo, mientras el público conmocionado veía atónito la situación. Cientos de personas intentaron correr a la pista para ayudar en lo que pudieran. El equipo médico llegó enseguida al lugar. Rufián tenía la pata destrozada, mientras Fulis Pleasur llegaba a la meta. La carrera había terminado. La yegua fue trasladada con urgencia a la clínica del mismo hipódromo, donde sería operada por los mejores veterinarios del país, en una dura y larga cirugía, mientras miles de personas esperaban fuera de la clínica noticias. El entrenador y cuidadores consternados se preguntaban qué podía haber pasado esa fatídica tarde. Tal vez, al verse sorprendida por alguna paloma en la pista, hizo que perdiera un paso. Tal vez el estado de la misma, o el golpe al inicio con el cajón. Ya no importaba. Solo quedaba esperar el resultado de la operación. Esta fue exitosa. Acomodaron la pata delantera con un yeso especial. Ahora tendrían que esperar su reacción al despertar de la anestesia, y que el progreso de recuperación fuese bueno. Cuando Rufián despertó, estaba agitada. Intentaron calmarla, pero ella pensaba que aún estaba en la carrera. Tumbada sobre un colchón, movía las patas con fuerza, intentando, como en tantas ocasiones, dejar a su competidor atrás y llegar a la meta. Cada vez golpeaba con más ímpetu, hasta que el yeso chocó con la otra pierna, rompiéndosela también. Pese a los esfuerzos por calmarla, acabó rompiendo el yeso y la cirugía aplicada. Los dueños, al conocer la noticia, para que no sufriera más, tomaron la dolorosa decisión de sacrificarla. Un triste final para la que pudo haber sido el mejor caballo de carreras de la historia. Rufián murió a las 2 y 25 de la madrugada del 7 de julio. Es considerada la mejor yegua de carreras de la historia, y uno de los mejores caballos pura sangre de competición de todos los tiempos. De sus 10 carreras, logró 8 récords de pista, e igualó 2. Muchas de sus marcas siguen vigentes. Siempre ganó por una amplia ventaja. Ella nunca estuvo detrás de nadie en una carrera. Incluso cuando se lesionó, siguió delante. Su ímpetu indómito no podía permitir que la pasaran. Ocupa el puesto 53, en la lista de los mejores atletas del siglo XX. Tiene su lugar en el Salón de la Fama, al igual que su entrenador Frank Whittelley, que en varias ocasiones dijo que fue el mejor caballo que había entrenado. Reafirmándose incluso después de entrenar caballos ganadores y prestigiosos como Forego. El gran jockey Jacinto Vázquez diría que fue el mejor caballo que había montado en su carrera. Incluso Lucien Laurin, el legendario entrenador de Secretariat, dijo en una ocasión que ella tal vez fuera mejor aún que su campeón. La reina de las carreras fue enterrada en Belmont Park, con su cabeza mirando a la meta en señal de victoria. Ella se fue prematuramente, pero dejó el recuerdo de una potranca incomparable, bella, de carácter indómito, una gran corredora, una asombrosa campeona, cuyos cascos, galopando, siguen resonando igual de fuertes, hoy como lo hicieron entonces. ¡Gracias!